julio 7 someterse obedientemente ahora da turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora juan 12 27 lectura adicional recomendada mateo 26 36 a 46 podría parecer inapropiado que el hijo de dios pronuncie un deseo de que se retrate de inmediato para obedecer a su padre reconozco que tal es la locura de la cruz que es motivo de tropiezo para los orgullosos sin embargo cuanto más se humilla el señor de gloria más extraordinaria es la manifestación de su inmenso amor hacia nosotros aparte de eso debemos recordar que los sentimientos humanos de cristo de los que no estaba exento eran puros y estaban libres de pecado y a la vez estaban guiados y regido por la obediencia a dios no había nada que impidiera a cristo sentir un temor natural a la muerte al mismo tiempo que un deseo de obedecer a dios esto es verdadero en varios sentidos de ahí que se corrija a sí mismo diciendo para esto he llegado a esta hora cristo puede experimentar un temor legítimo a la muerte y sin embargo teniendo en cuenta la razón por la que se le envió y las exigencias de su papel como reventor presenta a su padre el temor que nace de su disposición natural para que éste sea dominado o mejor dicho habiéndolo dominado se prepara libre y voluntariamente para cumplir el mandato de dios ahora bien si los sentimientos de cristo que estaban libres de todo pecado necesitaban ser refrenados de esta manera cuanto más habremos de aplicar no fervientemente su ejemplo nosotros en vista de la enemistad con dios de muchos de los sentimientos que brotan de nuestra carne perseveren pues los piadosos someterse a sí mismos hasta alcanzar la abnegación meditación la incredulidad que habita en nosotros y las perversas insinuaciones del diablo suele conspirar para que nuestras emociones se nieguen a obedecer a dios tal obediencia puede llegar a aparecer casi completamente imposible en vista de todas esas poderosas emociones que luchan ferozmente contra nuestra voluntad sin embargo aquí vemos a cristo superando sus emociones y prosiguiendo a la cruz para comprar la redención de su pueblo de qué manera podemos utilizar su justicia para resistirnos al empuje de nuestras propias emociones cuando intenta disuadirnos de la obediencia julio 7 como hijo de dios no te siente a esperar la esperanza no la gracia hace posible que te levantes y vivas en esperanza la esperanza del evangelio es un gran bocado incluye tantas provisiones maravillosas que es difícil obtenerlo todo en una sola movida si la esperanza bíblica te da muchos nutrientes espirituales para asimilar sin embargo muchos creyentes parecen vivir sus vidas sin esperanza tal vez uno de los secretos más sucio de la iglesia es cuantas cosas hacemos por miedo y no por fe nos damos permiso de sentirnos pequeños incapaces solos desprevenidos y privados de recursos nos decimos a nosotros mismos que lo que estamos enfrentando es demasiado grande y requiere demasiado de nosotros nos paramos al pie de la montaña de los problemas y nos damos por vencidos antes de siquiera dar el primer paso para escalarla esperamos que la esperanza llegue de forma notable y visible pero nunca parece llegar oramos pero no parece hacer ningún bien queremos creer que dios está allí y que verdaderamente le importamos pero pareciera ser que hemos sido abandonados con cada día que pasa es más difícil tener esperanza en nuestros matrimonios nuestros hijos, nuestras iglesias, nuestros amigos o simplemente en nuestras circunstancias nos preguntamos ¿dónde puedo encontrar esperanza? lo que no logramos comprender es que nuestro problema no es la esperanza, es nuestra vista la esperanza ya ha llegado ¿qué? te preguntas ¿dónde? la esperanza no es una cosa, la esperanza no es una circunstancia la esperanza no es una idea, la esperanza es una persona y su nombre es Jesús Él vino a esta tierra a enfrentar lo que tú enfrentas y a derrotar lo que te derrota para que puedas tener esperanza tu salvación significa que ahora estás en una relación personal con aquel que por definición es la esperanza puedes tener esperanza porque tu salvador existe, tu problema no es la esperanza has recibido una esperanza real y constante, el problema es que no la ves Pablo describe problemas de esta forma en Efesios 1, 18 a 19 pido también que les seas iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz Pablo ora para que nuestros ojos del corazón sean iluminados y así seamos capaces de ver correctamente la esperanza que nos ha sido dada en Cristo ¿cuál es esta esperanza? una herencia muy rica Jesús murió y nos dejó una herencia de gracia para que la invirtiéramos en los problemas cotidianos es un gran poder que es nuestro en nuestros momentos más débiles la esperanza ya ha venido y ha traído consigo riqueza sin poder para ti como puedes ver no tienes un problema de esperanza tienes un problema de visión pero la gracia te ilumina para profundizar ese alentado Efesios 2, 11 al 22 gracias por ver el video